hola amigos en este vídeo les voy a compartir unos ejercicios y un masaje especial para reducir la papada vamos a hacer unos ejercicios de calentamiento vamos a empezar teniendo una buena postura especialmente su espalda debe estar recta pueden sentarse al borde de una silla o estar parados y lo desean van a levantar los hombros luego dejan colgar sus brazos y voltean las palmas hacia adelante y bajan sus hombros suavemente van a mover su cabeza lado a lado suavemente poniendo atención en los músculos y en el área de su cuello y al centro ahora vamos a hacerlo de arriba hacia abajo última vez muy bien ahora vamos a estirar el cuello hacia arriba van a mantener sus dientes de modo que los de arriba estén en contacto con los de abajo y vamos a mantener esa postura por alrededor de 20 segundos respirando normal y regresan al centro vamos a hacer lo mismo pero ahora van a voltear hacia el lado y luego hacia hacia arriba y mantienen 20 segundos regresan despacio al centro ahora hacia el otro lado giran y miran hacia arriba respiran suave y profundo mientras mantienen la posición regresan despacio al centro y relajan su cuello ahora vamos a colocar las palmas en nuestro pecho acá pueden colocarlas de esta forma o una sobre la otra yo tengo el micrófono acá pues no la puedo colocar muy arriba pero solo descansen sus manos acá pueden también colocarlas sobre sus hombros de esta manera solamente hacen contacto con las palmas y sentir que el peso de las manos está actuando sobre el área de su pecho de la parte superior de su pecho ahora vamos a levantar o cubrir el labio de arriba con el labio de abajo y vamos a repetir los mismos estiramientos que hicimos antes despacio regresan al centro yo ya no voy a poder hablar así que solamente hacen lo mismo vamos a mover la cabeza hacia el lado el labio de abajo cubre el labio de arriba y vemos hacia arriba despacio bajan despacio bajan relajan despacio bajan el labio de abajo cubre el labio de arriba despacio baja y relajan mueven su cuello pueden bajar su unos momentos recuerden sonreír el sonreír activa muchos músculos en nuestro rostro vamos a volver a colocar las manos acá en su pecho o en sus hombros ahora el movimiento va a ser como si besáramos a alguien o algo vamos hacia arriba besamos y mantenemos traten de estirar sus labios hacia afuera despacio baja relajan vamos hacia el otro lado miran hacia el lado luego hacia arriba besan y mantienen relajan y bajan y vamos hacia el otro lado cabeza hacia arriba y besan mantienen despacio baja y regresan relajan es posible que durante el mantener la postura hacia arriba o hacia el lado puedan como surgir lágrimas y tal vez puedan llorar esos también son emociones estancadas en esta área bien ahora vamos a hacer un masaje pueden aplicar el aceite que les guste o una crema humectante si no lo tienen en este momento pueden repetir el video el video queda grabado y lo pueden hacer muchas veces vamos a aplicar la crema en movimientos hacia abajo o el aceite manteniendo una sonrisa en sus labios y pensando teniendo la imagen en su mente de cómo se quieren ver no es necesario que el masaje sea muy fuerte solamente movemos suave sonriendo con cariño bien ahora el masaje va a ser hacia arriba de esta manera con la parte de afuera de los dedos la parte superior pueden ir moviendo su cabeza lado a lado o las manos como sea más cómodo si se cansaran sus brazos pueden descansarlos y volver a empezar de nuevo por uno o dos minutos por uno o dos minutos que bien se siente y descansamos si la crema o el aceite se secó pueden aplicar un poco más esta vez vamos a hacer un masaje con los pulgares van a colocar los pulgares acá y van a deslizarlos hacia atrás suavemente su boca cerrada hasta acá atrás pueden hacerlo de esta forma también con sus palmas juntas y deslizando ambos pulgares hacia atrás esto incluso va a ayudar a sus glándulas salivares y eso va a producir enzimas para tener una mejor digestión y no 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 ah no 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 cuantHDiempo hacen este masaje 1 o 2 minutos Esto lo pueden hacer en las mañanas, cuando aplican su solución, su crema. Ahora vamos a hacer pellizcos a todo acá. Que se sienta un poquito el ardor. Esto va a ser importante para la producción de colágeno. Todo alrededor. Y pueden hacer los pellizcos en todo el rostro. Pueden combinar este video, este masaje, estos ejercicios, con los otros ejercicios que ya tengo para rejuvenecer su rostro. Bien, y vamos a terminar frotando las palmas. Porque falta el tratamiento con chi, con energía. Frotan las palmas, hasta que se sientan calientes. Y luego, abrimos las manos y dejamos salir esa energía de nuestras manos. Cierran los ojos un momento. Y sientan como si su rostro y su papada ya lucen como ustedes desean. Sintiéndose joven. Radiante. Muy bien. Bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden un me gusta. Me ayuda mucho a este video. Compártanlo con otras personas que lo puedan necesitar. Quien le pueda ayudar. Y si son nuevos en el canal. Pues me alegraría mucho que se suscribieran. Y que también formaran parte de esta gran familia en chi. Gran familia en energía. Donde compartimos la energía alrededor del mundo. Un abrazo grande. Que estén muy bien. Y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias.